Con Rodo, jugador del Petit Hidalgo. Rodo, ¿qué te ha parecido el encuentro? Bien, bien. Partido difícil, lo que supimos controlar la pelota, controlar el juego de balón y pases en ocasiones, supimos... Sí, durante esta temporada, durante esta temporada, ¿cómo te has encontrado? Yo, bien, bien. ¿Físicamente? Muy bien, muy bien. ¿Te has respetado las elecciones? Sí, sí, por la hora también. ¿Te has encontrado cómodo en este campo, en este partido? Claro, sí. La afición que tenemos también, que nos ayuda. Claro, que estamos bien. Suerte. Gracias.